¿Qué son las redes sociales? Les pido que pongan toda la atención posible para luego ir viendo qué dudas tienen para ir aclarándolas. Bueno, como se había indicado, vamos a ver el tema de las redes sociales. ¿Qué entendemos por redes sociales? Cuando hablamos de una red social, lo primero que se nos viene a la mente son sitios como el Facebook, el Twitter, sitios más conocidos en sí. Las redes sociales son espacios digitales en el que las personas, marcas y entidades pueden crear una red de contactos, interactuar y establecer conexiones. Una red social es un medio de comunicación. Un medio de comunicación que nos permite interactuar con otras personas, con otros individuos. Cada red social tiene sus propios objetivos y también sus usos particulares, además de que el contenido debe adaptarse a cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de Twitter, por ejemplo, podemos ver que sus mensajes deben ser muy cortos, porque su objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas, pero en un tiempo corto, breve. Para acceder a una red social, lo primero que se tiene que hacer es crear un perfil de usuario. En todas las redes siempre nos van a pedir un perfil y en ello anotamos nuestro correo electrónico, nuestro nombre. Hay redes sociales que nos permiten subir una foto, como en el caso de Facebook. Nos piden también anotar nuestras preferencias en el sentido de lecturas, gusto de música, deportes y otros aspectos más que nos van pidiendo cada red. A partir de ello vamos incorporando a los primeros amigos. Y luego intercambiamos mensajes, subimos fotos como selfies, compartimos músicas, emociones. Luego va creciendo nuestra lista de amigos. Si en un inicio hemos creado nuestro perfil, en Facebook seguramente hemos empezado con dos, tres, cuatro amigos. Y a medida que va pasando el tiempo, nuestra lista va creciendo. Dentro de ellos personas que conocemos, como también personas a lo mejor que ni conocemos. Veamos ahora las redes sociales horizontales. Las redes sociales horizontales son el tipo de redes sociales generales, donde cualquier tipo de usuario puede entrar y participar de ellas, sin tener a priori características comunes. Son como ejemplo el Facebook, el Instagram, el Twitter. En las redes sociales horizontales se generaliza absolutamente todo. Los usuarios no están definidos por una temática o una actividad concreta. Cualquier persona puede ingresar. Es abierto esto sin importar el interés o la profesión que tenga esta persona. La red con mayor, diríamos, representatividad es el Facebook. Ahora veamos las redes sociales verticales. Las redes sociales verticales se caracterizan por estar especializados en un determinado tema o una determinada actividad. Los usuarios que se agrupan a esta red tienen un fin en común. Por alguna temática que esté ofreciendo esta red social o directamente con alguna actividad que esté promoviendo. A esto pertenece TripAdvisor, que es una red que transforma la nueva red social de los viajes. Las personas que tienen afinidad o gusto por el viaje y por conocer diferentes lugares del mundo se adhieren a esta red. Otra muy conocida es NOSPLAY, sitio para los locos o adictos a los videojuegos. También podemos mencionar a unmenailia.com, que es una primera red social dirigida y hecha para las mujeres, para incorporarlas al campo laboral. Ahora vamos a ver para qué sirven las redes sociales. Las redes sociales, sobre todo, sirven para entretener. No debemos olvidar que la gran parte de las personas que consumen estas redes sociales lo hacen con un fin lúdico. Eso quiere decir que desean entretenerse. Por ello, las marcas, las diferentes empresas tienen que ir satisfaciendo esta demanda, ¿no? Y van promoviendo entretenimiento y otros aspectos para que sus usuarios se mantengan en esta red. Informar, como es un medio de comunicación, también cumple esta función, la de informar. Aunque no todo lo que se informa en estas redes llegan a tener objetividad y veracidad. Lo positivo de esto de informar es que las noticias o un hecho que se suscita se hace viral rápidamente, al momento. Las personas no necesitamos de estar en el hogar o en la casa frente a un aparato como es la televisión o la radio para escuchar un hecho noticioso. Sino que, estando en la calle e incluso en la movilidad, podemos recibir una noticia. Crear contactos personales. También estas redes nos permiten encontrar a personas que no las vemos desde hace mucho tiempo, a familiares, amigos, y a partir de ello, tenerlos entre nuestros contactos. Y podernos contactar con ellos, así sea a grandes distancias, porque estas redes acortan las distancias. Crear una comunidad online, que quiere decir que, mientras más usuarios tienen una red, lo que está haciendo es crear una comunidad online que están agrupados en una red determinada. También sirven para lo que es la publicidad. Hoy en día las empresas utilizan bastante estas redes sociales para promocionar sus productos y de esta forma ingresar al consumidor. Tratan de vender su producto y atacar a su público para que puedan incorporar su marca y de esta forma hacer marketing. Al hacer publicidad, lo que están haciendo también es usar el branding, que es la construcción de una marca que busca extenderse en el mercado, posicionándola y ubicándola en la mente de los consumidores. Las redes sociales más utilizadas las vamos a ir viendo ahora. La primera, a nivel mundial, es la red social del Facebook. Cuando hablamos del Facebook, estamos hablando de una red social, como les decía, que es utilizada en el mundo. Es muy atractiva porque es fácil de usar. Interactuar con otros usuarios permite varios tipos de formatos. Como, por ejemplo, video, texto, aunque en el último año se ha visto bastante afectada debido al escándalo de la protección de datos. Porque podemos decir en relación a esto que muchas personas pueden hackear las cuentas de Facebook y a partir de ello una persona pierde su privacidad. Y esto, al hacerlo viral también, muchas personas ya tienen un poco de temor al usar esta red social o ingresar todas las cosas particulares, digamos, íntimas de la persona y colgarlos en el Facebook. Es de lejos la red social más popular, como les decíamos, del planeta. ¿Quién no ha escuchado la broma, no? Que principalmente se dice, si no estás en el Facebook es porque no eres oficial, que todos tienen Facebook. Es una red social versátil, completa, que sobre todo ayuda también al negocio. Lo que decíamos hacer marketing, marketing digital. En segundo lugar está lo que es el YouTube, que es la principal red social de videos online de la actualidad, con más de un millón de usuarios activos y más de 500 millones de videos viralizados diariamente. Esta red social es muy popular, ya que gracias a la posibilidad de dejar videos de manera sencilla, aloja una variedad de clips, de películas, programas de televisión, videos personales de manera sencilla, incluso programas educativos. En tercer lugar, tenemos como otra red muy utilizada, el WhatsApp. Es el top de las redes sociales, en el sentido de que para enviar mensajes, el más utilizado es el WhatsApp. Es una red social de mensajería instantánea. Prácticamente toda población tiene un celular y al tener un celular, bueno, generalmente se baja la aplicación del WhatsApp o viene ya instalado con esto. Más del 80% de los usuarios se conecta a través de un dispositivo móvil, aunque su uso es sobre todo para mensajería instantánea. No olvidemos que también se trata de una red social. Luego tenemos en cuarto lugar al Instagram, en la cuarta posición, ¿no? Y siguiendo muy de cerca a las tres redes anteriores, Instagram se abre paso entre los más jóvenes que la consideran la red social más importante y relevante. Esta red social es utilizada sobre todo por jóvenes de 16 a 23 años, ¿no? Al igual que el YouTube. Vamos viendo que esta red le permite también a la persona colgar fotografías, videos, de una manera sencilla. Nada complicada, nada difícil. Y bueno, hoy en día, como se ha mencionado, es muy utilizada. Fue una de las primeras redes sociales exclusivas para el acceso móvil. Es cierto que actualmente es posible ver las actualizaciones. El producto estaba destinado a ser usado en el celular. Es una red social de compartir fotos, videos, entre usuarios. Como quinto lugar tenemos al Twitter. El Twitter es una plataforma basada en el formato de micro-blogging. Esta red sirve principalmente para transmitir información y opiniones cortas de 150 carácteres. ¿A qué se refiere el micro-blogging? O micro-bloggeo o nano-bloggeo, también le dicen. Estamos en una época de poco tiempo y del todo con prisa, ¿no? Acosados por una vertiginosa realidad. Que nos, de cierta forma, nos obliga a actuar rápidamente, sin tiempo para reflexionar. Entonces, a eso se refiere el Twitter, que se van emitiendo mensajes cortos, que se hacen virales al momento. Hoy en día, Twitter ha decaído bastante. Ya no es tan utilizado como lo era en el 2017. Ha quedado, está quedando en desuso. Ahora veamos otra de las redes sociales, que no es tan conocida, que es LinkedIn. LinkedIn, que a diferencia de las últimas redes, no tiene tanta notoriedad entre los más jóvenes. Pero tampoco es una de sus prioridades. Esta red busca un perfil más profesional. Es una red social destinada y orientada a las relaciones comerciales. Es por eso que sus consumidores son, en su generalidad, personas mayores o jóvenes profesionales. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas del uso de estas redes sociales. Dentro de las ventajas, podemos decir que es un canal de conocimiento e información. Mediante estas redes, podemos informarnos. Informarnos, la información nos llega al momento. Aunque no todo lo que se informa en las redes sociales, llegan a ser objetivas o llegan a tener veracidad. Canal de entretenimiento. Se había mencionado que estas redes sociales tienen esa característica y cumplen esa función de entretener. La comunicación es instantánea. No requiere la persona trasladarse o utilizar un aparato ampuloso, como ser un televisor o una radio, para poderse comunicar. Uno emite un mensaje y el mensaje al momento le llega a la persona o cuelga una fotografía. De igual forma se hace viral al momento. Es instantáneo. Brinda oportunidades laborales. A partir de estas redes sociales también se puede ofertar o también conseguir mano de obra. Y de esta manera ayuda también a lo que es el campo laboral. También ha sido utilizado para denuncia social. Muchas personas cuelgan un video o una fotografía haciendo viral su denuncia. Contactar con familiares y amigos. Estas redes nos permiten buscar a familiares o amigos con los cuales no nos vemos o no hablamos hace mucho tiempo. Aparte de ello también acortan distancias. Dentro de las desventajas podemos decir que pierden la interacción con su entorno social. Generalmente los jóvenes que utilizan estas redes sociales, también las personas adultas, dejan de interactuar con la familia. Dejan de conversar, por ejemplo, en la mesa, cuando están a lo mejor almorzando, que es un momento familiar. Todos sacan sus celulares para ver sus redes. Algunas fotografías que se hayan colgado o algún mensaje que se ha emitido. Estamos pendientes de todo lo que se da en estas redes sociales. También otra de las desventajas es que pueden convertirse en víctimas de ciberbullying y la suplantación de identidad. Esto del ciberbullying se refiere al acoso virtual. Es el uso de medios digitales para molestar o acosar a una persona. Mediante fotos personales, divulgación de información confidencial o falsa. Y esto daña generalmente a los niños o a los jóvenes. Esto del ciberbullying está penado, por ejemplo, por lo que es la resolución ministerial también. Se considera un delito porque afecta a la autoestima muchas veces de los niños y de los jóvenes. Se ponen a personas que muchas veces no conocen, publican información personal. Muchas veces publican fotografías, información personal que es confidencial de cada uno. Y esto hace que personas inescrupulosas puedan acceder a esta información y usarlos de mala manera. También una de las desventajas es que es adictivo, esto de las redes sociales. Podemos olvidarnos todos cuando salimos de casa, menos el celular, ¿verdad? Porque es algo ya adictivo. No podemos vivir sin estas redes sociales. Y también que por medio de estas redes se han dado muchas estafas. Reducción de la productividad. Obviamente, ¿no? Vemos que si estamos en contacto a uso de estas redes, no vamos a rendir como deberíamos de rendir. En este caso, cuando están haciendo sus actividades, sus tareas, y están a la misma vez pendientes de su red social, obviamente que no se van a dedicar al 100% a lo que estaban realizando. Cuando hablamos de fact-notices o noticias falsas que se da, hoy en día en las redes sociales abundan estas noticias falsas, de la cual nosotros a veces somos víctimas, ¿no? Y creemos esto. Y podemos incluso hacerlo viral estas noticias falsas. Dentro de las desventajas podemos ver acá los chantajes y los secuestros. Hoy en día hay bastantes denuncias de que jóvenes, adolescentes, niños, han sido secuestrados, ¿no?, mediante el uso de estas redes sociales. Porque una persona que se dedica, por ejemplo, a captar a estos menores de edad, lo que hacen es precisamente buscarlos en las redes sociales, captarlos mediante las redes sociales. Y una vez que los ubican, los encuentran, bueno, con una suplantación de su identidad, haciéndose pasar por un muchacho o una muchacha de su misma edad, pueden llegar a su víctima para secuestrarlos. También hay suplantación de identidades o estafas que se han dado mediante estas redes. Hablamos también del ciberbullying, que decíamos hace un momento, acerca de lo que es el acoso ciberagénico. También el grooming, que es un engaño, una práctica de acoso y abuso sexual contra niños y jóvenes, que en la mayoría de los casos se da en las redes sociales, porque se hacen pasar por personas que no son, creando un perfil falso. Incluso una fotografía que no es de uno puede ser colgada en el face y hacerse pasar por alguien que no es. Vamos a terminar el tema con una frase que decía Albert Einstein. Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo tendrá una generación de idiotas. Vemos acá en las fotografías que podemos observar, tomando café con los amigos, todos con sus celulares. Día en la playa, parece que tampoco están disfrutando de la playa, todos con sus celulares, animando a su equipo favorito, el fútbol, en una cita, disfrutando del paseo, cenando. Faltaría que poner una en el colegio. Vemos que hoy en día, esto de las redes sociales realmente nos están consumiendo y bastante. Terminando el tema, vamos a pasar a lo que es el debate. Necesito que ingresen a la plataforma de misantillana.com para generar el debate. Ahora vamos a ver la plataforma de misantillana. Los invito a que ingresen para que puedan ver qué actividades tenemos para esta semana y así mismo podamos realizar un debate en función de todo lo que han escuchado y visto de las redes sociales. Gracias.